A lo largo de la historia de este canal, hemos visto capítulos extraños y descabellados de nuestro pasado, relatos asombrosos, inverosímiles y mayormente olvidados, pero lo que estamos por ver hoy debe ser uno de los más extravagantes de México. Bancho Villa, el afamado revolucionario, es popular por muchas razones. Historias de este personaje han abundado desde hace más de un siglo. Sin embargo, nos encasillamos en contar siempre un pequeño puñado de narraciones de él, dejando de lado muchas otras aventuras interesantes del legendario centauro. El día de hoy analizaremos un suceso histórico que pudo haber cambiado el curso de México para siempre. ¿Doroteo Arango tenía un submarino? Tan disparatado como pueda sonar, esta historia es real, pero vamos a analizar exactamente qué sucedió. Como vimos anteriormente, el auge de Pancho Villa terminó al levantarse contra su otrora aliado, Venustiano Carranza. Lo que en un principio empezó estupendamente, permitiéndole al revolucionario tomar la ciudad capital e incluso sentarse en la silla presidencial, mientras el presidente Carranza trasladaba la capital del país a Veracruz, rápidamente se torció y la buena fortuna lo abandonó, sumiéndose en una terrible racha de la que ya no pudo levantarse, sufriendo derrota tras derrota y numerosas pérdidas territoriales, económicas y de seguidores, que lo fueron empujando cada vez más al norte. El puerto de Tampico, desde donde se abastecía de pertrechos y provisiones su enemigo Carranza, se volvió un punto clave, pues si lograba tomarlo, acorralaría al presidente y su fin estaría próximo. Sin embargo, además de su desastrosa campaña en Guanajuato, que cimbró sus fuerzas definitivamente, tampoco pudo tomar el poblado de Ébano, en San Luis Potosí, esencial para acceder a Tampico y en la que sus fuerzas fueron irreparablemente perjudicadas. No obstante, el centauro era un personaje duro de roer, que no se rendía fácilmente, por lo que, quizá de manera fortuita o quizás celestial, le llegó una oportunidad única para poder tomar Tampico. Proveniente de Washington, le llegó una carta con un peculiar ofrecimiento para su causa, que decía más o menos lo siguiente. Mi querido general, le informo que se nos ofrece la venta de un submarino con el que podríamos evitar la introducción de Parque a Veracruz y otros puertos en el Golfo, que ahora tiene Carranza bajo su poder. Además de adjuntar en esta carta todas las especificaciones técnicas, incluyo también unas fotografías del submarino. El precio que se pide es de 340 mil dólares y se entregaría en Cayo Hueso, Florida. Cuenta con tres tubos lanzadores de torpedos. Aunque sería de enorme utilidad para tomar el puerto, considero que el precio está bastante elevado, pero cumplo mi deber al informarle de todas maneras. La carta fue escrita por Enrique Lorente, trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores al supuesto servicio de Carranza, pero que tenía una profunda amistad con Villa. Aunque la carta fue recibida por Villa, este, tal vez producto de los enormes problemas financieros que atravesaba, o desconociendo el verdadero potencial del submarino, se olvidó completamente del asunto, intentando algunos ataques finales para tomar Tampico por tierra, pero solo resultó aún más debilitado de lo que ya estaba. Y aunque su ilusión nunca se desvaneció, al año siguiente, en 1916, Carranza fue reconocido como presidente de México por los Estados Unidos, dotándolo de más fuerza, lo que sepultó para siempre toda añoranza del general Villa. Es posible que, de haber conseguido el submarino, la Marina de México estacionada en Veracruz, que entonces contaba con siete embarcaciones, no hubiera tenido ninguna oportunidad de defenderse del novedoso armatoste, y Carranza hubiera quedado expuesto a merced de Villa, sus dorados y lo que quedaba de la División del Norte. Pero la historia no ocurrió así, y ahora solo nos podemos imaginar qué tan diferente sería el presente si Villa hubiera conseguido el submarino. Curiosamente, es lo más cerca que ha estado México de contar con uno de estos aparatos, pues incluso en la actualidad, nuestro país no cuenta con un solo submarino entre todas sus embarcaciones. Bueno, eso sin contar al submarino hundido de los Estados Unidos que se encuentra en la península de Baja California. ¿Por qué está hundido ahí? ¿Conoces esta historia? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué crees que hubiera sucedido en caso de concretarse la venta? ¿Sería diferente la cultura en torno a este personaje? ¿Contaríamos ahora con una larga tradición de submarinos en México? Muchas gracias a Alfred Kuhn por sugerir el presente video, y gracias a todos por acompañarnos hasta aquí el día de hoy. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Te esperamos todos los martes y jueves en nuestro canal de YouTube, Main Watchers, y los miércoles y viernes en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!